Juan Carlos Ruiz Boix ha destacado que en Puente Mayorga han actuado en unos 3.000 metros en varias calles, principalmente en la calle Pí y Margal en su totalidad, desde la policía local hasta el Puente Romano. Destacó que en la barriada se han realizado actuaciones también en las calles Antonio Rodríguez López o Cervantes y arreglos en otros muchos puntos, la mayoría de gran tránsito diario. El alcalde junto al edil responsable de seguridad ciudadana y tráfico, Juan Manuel Ordóñez, han podido comprobar los trabajos desarrollados en la zona, que precisarán ahora de la pertinente señalización a cargo de la policía local. Adelantó el alcalde que en el presupuesto del próximo año ya han incluido una nueva partida para proseguir con el asfaltado. Pues también el plan de asfaltado en la barriada de Puente Mayorga, con una actuación que va a superar los 3.000 metros cuadrados, con una calle principal de tránsito diario de muchos vecinos de esta barriada, como es la calle Pí y Margal, que se va a hacer íntegramente desde su inicio en lo que es la jefatura de policía local hasta el Puente Romano, como se conoce popularmente entre todos los vecinos. Una actuación también en la calle Antonio Rodríguez López, otras actuaciones que se van a realizar en la barriada, mejoras que también vamos a poder hacer en la calle Cervantes y por tanto creo que la satisfacción por parte de todos los vecinos de que este plan de asfaltado de contenido municipal con una inversión de 300.000 euros, pues esté visitando a todas las barriadas y mejorando muchas calles. Son un total de 47 las calles que se van a realizar, que se van a mejorar. En este caso es la calle Pí y Margal, con esta actuación iniciada de lo que es el fresado. Hoy y mañana se finalizará el alquitranado y luego se subirán los registros, que es la última tarea. Creo que satisfacción en una actuación que se está haciendo muy rápida y que siempre es del agrado de todos los vecinos y que vienen a sumarse a las 39 calles que ya se terminaron en el pasado año 2013. Para el próximo, para el año 2015, si podemos avanzar, que el nuevo presupuesto contendrá una nueva partida para seguir sumando calles al total de las más de 80 calles que suman las 39 más las 47 calles de este año 2014. Técnicos municipales realizaron durante los primeros meses del año visitas a todas las barriadas del municipio, al objeto de elegir las calles que se encontraban en peor estado, teniendo en cuenta también cuáles eran las más transitadas. Con estos datos se elaboró un listado de vías en las que era necesario el asfaltado de manera urgente, preparándose el contrato del Plan de Asfaltado 2014. Refuerzo de pavimento con aglomerado asfáltico en varias calles del término municipal de San Roque. En total se actuará sobre 47 calles de todo el término municipal, con una longitud de casi 40.000 metros de firme. En la presentación del Plan de Asfaltado, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix explicó que se va a dotar a estas 47 calles de un aglomerado de mayor calidad, un refuerzo para mejorar algunas de estas calles que lamentablemente ya no contaban con el mejor firme. Se contempla un total de 36 tramos de calzada, de manera que algunos abarcan una o más calles, otros son segmentos de avenidas, en otros casos se trata de zonas de aparcamientos e incluso se actuará en glorietas. Así se incluyen 10 tramos de calzada en San Roque Casco, 2 en Guadiaro, 2 en Pueblo Nuevo, 2 en San Enrique, 3 en Torreguadiaro, 4 en Campamento, 4 en Puente Mayorga, 2 en Miraflores, 2 en la estación de San Roque, 3 en Taraguilla y 2 en el Polígono de la Pólvora.